Cosmópolis Cine Deadpool 2 por fin llegó a las salas de cine y lo hizo con una gran historia. En una mezcla irreverente entre chistes, escenas trágicas que al final no resultan serlo tanto, mucha sangre y eso sí, demasiados descuartizados, aquí en Cosmópolis Cine te tenemos lo mejor de esta cinta. Es por eso que te presentamos los 10 mejores momentos de Deadpool 2. ¡Spoiler total! Si bien esta cinta es apta solo para mayores de 15 años, uno de los personajes principales de esta es un mutante de tan solo 14 años con poderes realmente impresionantes, capaces de causar una gran destrucción. Quédate y revivamos los mejores momentos de esta gran película con nuestro antihéroe favorito. Importante, si no has visto la cinta y no quieres arruinarte la trama, la advertencia del título es bastante clara y este video contiene spoilers masivos. Cuando Deadpool llegó a las salas de cine en el 2016 fue un gran éxito en taquilla y de hecho es una de las películas que más dinero ha recaudado del universo cinematográfico de X-Men. Desde el anuncio de la secuela, todos estábamos impacientes queriendo saber qué nos depararía este antihéroe. Y la verdad es que llegó con varias sorpresas. 10. El humor del mercenario Bocón caracteriza toda la cinta. Sin embargo, no se salva de vivir momentos dolorosos. Al inicio de esta, resulta impresionante ver cómo Wade se hace estallar a sí mismo. Para comprender su intenso deseo de morir, nos remonta un poco más atrás en el tiempo. Y aquí sabemos que él y su novia Vanessa tienen una idílica historia de amor. Planean formar una familia y están bastante felices. Pero justo en ese marco, se encierra la tragedia que está por venir. Los enemigos de Wayne lo atacan en su departamento y uno de ellos asesina a su novia. Un inicio de película que resulta realmente impactante. 9. La muerte de Vanessa, pese a todo, será un increíble impulso para que Wade decida hacer lo correcto. Ya que según las palabras de su amada, los niños sacan lo mejor de uno mismo. Otro de los motores que le ayudarán a sacar fuerzas, sin duda es su descarado sentido del humor. Tras hacerse explotar, Colosso lo lleva a la mansión X, en donde notaremos un detalle bastante interesante. Deadpool, conocido por romper la cuarta pared, hace un sinfín de comentarios irreverentes. Y en uno de ellos hace notar que Fox no quería gastar en el presupuesto, por lo que no interactúa con los demás X-Men. Lo que deja en pocas palabras, la mansión prácticamente vacía. Pero en un guiño, vemos una habitación en la que están reunidos varios de ellos. Entre ellos, pudimos ver el cameo del Profesor X, Quicksilver, Cíclope, Storm, Nocturno y hasta incluso vimos a Bestia, el cual cierra la puerta discretamente para que Wade no logre ver nada. 8. Wade está a punto de convertirse en un X-Men. También, Colosso defensor de lo correcto, decide darle una oportunidad a este mercenario para que se integre a sus filas. Y le recuerda que una de las reglas básicas para ser un hombre X es no matar bajo ninguna circunstancia. La nueva misión que se presenta consiste en detener a un mutante adolescente que está causando destrozos por todas partes. Su nombre es Rusty, pero se hace llamar Fire Fist. Colosso, Deadpool y Negasonic Teenage se dirigen a resolver la situación. Sin embargo, cuando Deadpool se percata de que Rusty está sufriendo maltratos por manos de las personas que lo mantienen en cautiverio en X's House, decide asesinar a uno de sus agresores. Rusty y él terminan siendo capturados y sus poderes de mutantes son invalidados con un collar. Tras eso, son recluidos en la prisión Icebox, pero con todo esto, Wade pierde la gran oportunidad de convertirse en un X-Men. 7. Otra aparición super estelar fue la de Juggernaut. Mientras Rusty y Wade están en prisión, él es uno de los tantos mutantes que se encuentran encerrados en un calabozo de máxima seguridad. En el encierro, Wade se siente desmoralizado por la muerte de Vanessa y debido al collar que bloquea sus poderes, el cáncer comienza a propagarse por todo su cuerpo, ante lo cual expresa su deseo de morir. Sin embargo, esto es impedido debido a la repentina aparición de Cable. Bueno, obviamente que este es uno de los momentos más esperados de la cinta. 6. Cable es interpretado por Josh Brolin, un actor que tuvo un gran papel en Avengers Infinity War, interpretando nada más y nada menos que a Thanos. En la cinta Deadpool 2, obviamente que no podían dejar pasar la oportunidad de llenar de referencias de la cultura pop a todos los superhéroes y también a los villanos, y Wade no resistió la oportunidad de hacer comentarios respecto a Cable llamándolo Thanos. Es más, en algunas escenas también lo comparó con el soldado de invierno debido a su brazo metálico. Cable viaja del futuro para acabar precisamente con Rusty. El escenario del futuro de Cable es totalmente desolador, en donde su pequeña hija y su amada esposa han muerto calcinadas bajo el enorme poder imparable que Rusty tiene como adulto, el cual es dominado por su deseo de venganza e ira descontrolada. Por este motivo, Cable viaja al pasado para acabar con Rusty y así lograr evitar la muerte de sus seres amados. 5. Cable tiene la intención de acabar con Rusty, pase lo que pase, pero Wade se opone a esto y defiende al chico adolescente, ya que como sabemos quiere protegerlo de aquellos que le hicieron daño. Sin embargo, este chico está invadido por la sed de venganza y más tarde Deadpool deberá detenerlo para que no la lleve a cabo, ya que de ser así su alcance destructivo se volvería completamente imparable. Así este adolescente de 14 años resulta ser la amenaza real de esta cinta, pero al mismo tiempo la clave de la salvación. En la prisión, durante la pelea entre Cable y Deadpool, este último expresa que Rusty no significa nada para él, así que el adolescente termina escapando y haciéndose amigo nada más y nada menos que The Juggernaut, ya que anteriormente Wade le había recomendado que se hiciera amigo de alguien mucho más poderoso que él. 4. Deadpool logra escapar de la prisión Icebox, pero su nueva misión ahora consiste en rescatar a Rusty, a quien Cable persigue para acabar con él. Rusty y los demás mutantes, entre ellos Juggernaut, serán transportados a una prisión de máxima seguridad y así Wade, junto con todos sus amigos, hacen un plan para interceptar el convoy que los lleva y para esto decide armar a un grupo al cual nombra X-Force, siendo Dominó la única que queda de todos los personajes que Wade había reunido, puesto que todos los demás mueren de formas exageradas y totalmente hilarantes. Entre los que se supone que conformarían el grupo X-Force, viene Benisher, a quien por un instante vemos en su forma materializada y resulta ser ¿Quién crees? Nada más y nada menos que Brad Pitt quien lo interpreta. 3. Salvar a Rusty no resulta como esperaban, y su nueva misión consiste en detener al adolescente totalmente odioso, quien aliado como ya sabemos con Juggernaut, escapa y representa una amenaza demasiado grande. Cable acude a pedirle ayuda a Wade, ya que solo así podrá vencer a Juggernaut. En este momento explica cuáles son sus razones para acabar con Rusty, y de esta manera se vuelve una especie de aliados de los X-Force, prometiendo darle a Wayne 30 segundos para ayudar a Rusty a dejar atrás su deseo de venganza, salvarlo de sí mismo y evitar así el desolador escenario del futuro. 2. Como era de esperarse, al final de la cinta, Deadpool logra que el corazón lleno de odio de Rusty cambie a uno arrepentido. Así logra que el futuro también cambie. Para esto, Deadpool arriesga su propia vida, interceptando una bala que Cable había destinado para matar al adolescente. Deadpool se coloca un collar para bloquear sus poderes curativos, y demostrar que su interés por Rusty es 100% genuino. En un momento de una larga escena que combina la comedia con la tragedia, estamos a punto de ver cómo va a morir Deadpool. Pero bueno, como es el protagonista de la cinta, y como sabemos que él no puede morir, porque ¿qué pasaría con las próximas películas que la franquicia está esperando poder desarrollar y sacar más dinero? Pues, la única manera que encuentran de salvar a Deadpool es que Cable revierta la situación, usando la única oportunidad que le queda de viajar en el tiempo, y con la cual planeaba reunirse con su familia. ¡Qué tristeza! Así que logra evitar la muerte de Wade, colocando en su pecho, en donde impacta la bala, la ficha de plomo que Vanessa le había regalado en su aniversario. Así está, intercepta la bala y el final se revierte. 1. Ahora sí, ya te sabes, toda la película. ¿Pero qué sucede después? Pues como todos los fans esperamos, existen dos escenas postcréditos que ya sabíamos. En una vemos a Negasonic lograr arreglar el dispositivo de viaje en el tiempo de cable, y dando a entender que éste se podrá reunir con su familia. Además, Deadpool decide ocuparlo para arreglar varias situaciones, como la muerte horrible de todos los integrantes de la X-Force. Pero también como se trata de Deadpool, pues necesita hacer algo impactante. Así que lo usa para aparecer en la cinta X-Men Orígenes Wolverine. Y así asesina al Wade Wilson de esta película, que fue usado como prueba para el arma 11, y que se encontraba justo a punto de enfrentarse a Wolverine. Luego aparece en la oficina de Ryan Reynolds y lo mata en el momento en el que acepta el personaje de Linterna Verde. Algo que estoy segura era el sueño de muchísimos fans. Es más, del mismísimo Ryan Reynolds, quien confesó en algún momento arrepentirse de haber realizado este personaje. Esta fue calificada por muchísimos fans como la mejor escena postcrédito en la historia del cine. Sin duda, esta es una cinta para disfrutar y pasar un buen momento con el antihéroe más irreverente y divertido de todos. Haciendo en ciertos momentos referencia a otras cintas de superhéroes como Batman v Superman, Los Vengadores y hasta otras películas como Entrevista con el Vampiro. Para mí, la mejor cinta y la más divertida de héroes hasta este momento. O bueno, quizás no tanto, pero sin duda sí es de las mejores. ¿Y cuál fue tu escena favorita de esta película? Me encantaría que lo anotaras en la caja de comentarios. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Vanessa Garzón, Carlys García, Alexa Espinosa, Coc85, Lucierna Rangel, Nelly Rangel, Roxy Sol Abbey, Valeria Romulo G, Vértigo 2.0, Isaac P, Yulisa Macedo, Brian Castedo Mostecinos y en especial a Dextop TV. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado 10 tragedias inspiradas en series y películas. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!